Concierto, 28 aniversario de la coral Voces Amigas de Medina del Campo. Va a tener lugar el próximo lunes, día 2 de mayo, a las 8 de la tarde en el Auditorio de Medina del Campo, Auditorio Municipal Emiliano Allende. Pues precisamente vamos a hablar del aniversario de la coral y del concierto del próximo lunes. Nos acompaña esta noche Enrique Martín, que es el secretario de la DIVA, que es la Asociación de Diabéticos de Valladolid, que es la que va destinada a la recaudación. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. La acompaña Teresa López Pisador, que es la presidenta de la coral Voces Amigas. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Y la acompaña Rubén Nieto, que es vocalista, es componente del grupo New Fósiles, que son los encargados de amenizar la velada conjuntamente con la coral Voces Amigas. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Tere, como presidenta de la coral, ¿todo preparado para que el día 2, el próximo lunes, tenga lugar el concierto 28 aniversario, verdad? Sí, sí. Todo preparado, ahí estamos en ello, ya queda casi nada. Y bueno, pues esperemos que la gente acuda, que estemos bien acompañados, porque para lo que va a ser yo creo que se merece que el público vaya, que seguro que va a ir. Y lo vamos a pasar bien, ¿verdad? Ellos sin nosotros. Rubén, grupo invitado New Fósiles. Este grupo es nuevo, New Fósiles. Cuéntanos, a ver, cuéntanos. Bueno, los fósiles yo creo que todos los conocemos. Bueno, ha habido con esto de la pandemia que tanto trastorno ha generado en el mundo, no solo en España. Bueno, pues ha habido algunos componentes que se han ido y se han metido otros nuevos, con lo cual, pues al final ha habido que adoptar un poquito un nombre nuevo, que fue los fósiles, por esos componentes nuevos. Es empezar de cero, porque al final se te van unos componentes. Ahora estoy yo también de cantante con ellos, que antes no estaba, antes iba de técnico de luces, ahora voy de cantante. Y también el teclista es nuevo, el batería es nuevo, el bajista es nuevo, el guitarrista es nuevo. Entonces ha sido como empezar de cero, pero va muy bien la cosa, va a ser nuestra primera actuación, junto con la Coral Voces Amigas, y esperemos que disfrute todo el mundo. Hay muchas novedades, pero el espíritu es el mismo, la música es la misma, ¿no? Es decir, esos años... La esencia. ...70, 80, 60, ¿no? Que tanto gusta, ¿no? La esencia yo creo que es lo más importante, y eso a música de los años 70, 80, 90, no se va a perder y podrán escuchar ese repertorio antiguo que llevaban los fósiles antiguamente. Y este año se ha pensado en Adiva, para que la recaudación vaya destinada precisamente a esta asociación. El precio de las entradas, 3 euros. 3 euros, que es más bien poco dinero para un concierto de esta categoría. Enrique, me imagino que conectaron con vosotros y dijeron, ¿la regalación para Adiva, qué os pareció? Pues nada, nos pareció muy interesante, agradecidos siempre les estaremos de esta donación. Y bueno, pues nada, esperemos que el concierto salga lo mejor posible, que haya mucha asistencia, el precio es muy popular. Y el día también es muy buen día, porque es fiesta, es lunes, es a las 8 de la tarde, así que esperemos que todo salga bien. O sea, que el auditorio va a estar completamente lleno el próximo lunes para ver a la Coral Voces Amigas y a los New Fósiles, ¿no, Tere? Esperemos que sí, yo creo que sí, porque la gente tiene ganas de moverse, no lo has tenido, o sea, lo has visto bien en Semana Santa y todo el mundo queremos ir a los sitios y tal. Aparte que es para lo que es, y como tú dices, es barato y es porque todo el mundo no puede hacer cosas que quiere, así que como esto se ha puesto barato y tal, para que por poco que puedan, yo creo que mucha gente va a poder ir. Ahora mismo la Coral, ya son 28 años, ¿cuántos componentes tiene? 40. 40. ¿Ha habido más? ¿Otros años? Hombre, yo creo que alrededor de esos ha sido siempre, unos van, otros vienen, o sea, que yo desde luego cuando fui, cuando entré, que ya llevo 22 años me parece, eran muchos también, pero pocos nunca ha habido, o sea, pueden haber faltado cuatro o seis personas o cinco personas, pero vamos, enseguida han vuelto, o sea, han repuesto y yo creo que sobre los 40 o así lleva toda la vida. 40 componentes. ¿Más hombres, más mujeres? Bueno, pues te voy a decir una cosa, siempre ha habido más mujeres que hombres, siempre, casi siempre, porque los hombres sois un poquillo más, os cuesta, os cuesta mucho. Y te voy a decir una cosa, cuando cantáis los hombres es extraordinario, es estupendo, yo cuando oigo cantar a los compañeros digo, caramba, cómo suena esto, o sea, que si hay hombres o jóvenes que quieren ir, que no tengan vergüenza de cantar, porque es verdad que la voz de los hombres es muy buena. Y ahora mismo, pues estamos un poco así, quizá haya alguna mujer más, pero pocas, ¿eh? Para el concierto del próximo lunes, ¿qué canción ibas a interpretar? A ver, que se pueda desvelar. ¿Alguna, va a haber novedades o no? Bueno, yo creo que hay que ir a verlo, o sea, es que esto, lo de tocar los fósiles, los neofósiles con la coral, viene de antes de la pandemia, que no pudimos, por circunstancias de los Miguel Paniagua, yo, que estábamos con la orquesta, entonces no podíamos hacerlo. No, no se pudo hacer. Este año se volvió a hablar, y por fin se ha podido hacer, porque yo la verdad que es una cosa, llevo mucho en el mundo de la música, pero es una cosa que me hace especial ilusión, ¿por qué? Porque yo creo que todos estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, un concierto de la coral y lo que es a capela, voz solamente, la directora dirigiendo a todos los músicos, a todos los cantantes, exactamente, los sopranos, los sopranos, hombre, por supuesto, no voy a sacar la cara por todo. Pero este año se va a poder ver otro tipo de cosas, o sea, se va a poder ver a la coral como de costumbre, se va a poder ver a los neofósiles con esa música, pero luego va a haber ahí una mezcla, exactamente, entre fósiles y neofósiles y la coral, con música, con los fósiles, o sea, una mezcla, algo distinto a lo que está acostumbrada a lo mejor la gente a ver en ese tipo de conciertos. Sí, 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 sí. ¿Y qué vais a interpretar? Yo creo que eso hay que ir a verlo, no se puede velar, hay que ir a verlo, por ejemplo. ¿Algo espectacular que va a llamar la atención o no? Hombre, esperemos que sí. Yo creo que sí que va a quedar la gente porque decíamos, podemos tocar 27 canciones cada uno y que salga pesado podemos tocar menos canciones y que la gente se vaya con ganas de más. Y yo creo que la gente, no se va a hacer pesado, porque es un concierto de una horita y media, una cosa así, el presentador es excepcional, que tú le conoces, José Luis Nieto Fuerte, lo es mi padre, o sea, algo también, un poquito también que sea de en plan cachondeo, que no sea la típica cosa seria, y el repertorio, pues un repertorio variado y canciones que todo el mundo conoce, o sea, que se pueden unir a cantar en cualquier momento. Ay, no sé yo qué decirte. Por ejemplo, los Neofósiles, ¿qué canción así de siempre que no puede faltar en un concierto de estas características? Por ejemplo, los Neofósiles es una de las canciones que vamos a interpretar, pues un velero llamado Libertad, de Lino Bravo, por ejemplo, o de José Luis Perales. De José Luis Perales, perdón, de José Luis Perales. Y ya no tengo más repertorio porque tú, compañero, me lo sacas, me lo vas sacando y hay que ir a verlo. No que te tapo la boca, si sigues. Una hora antes, el concierto empieza a las 8, a las 7 ya apertura de puertas. Sí, y además, para coger las entradas, una hora antes en taquilla. Esperemos que haya, porque la verdad es que hay mucho... Va un ritmo muy bueno de entradas, hay que decirlo, se están vendiendo en Cactus, en la calle Simón Ruiz, número 7. Y bueno, prácticamente a fecha de hoy está ya el patio de abajo lleno. Quedaría el anfiteatro, tan solo, pero bueno, el anfiteatro también es mucha gente. Ojalá, de verdad, se viene tanto abajo como arriba, porque lo que llamamos es un precio muy simbólico, o sea, por ayudar. Recordar que hay fila cero, o sea, para la gente, de verdad, que lo quiere hacer por compromiso, pero no va a ir. Hay fila cero para comprar ese donativo, dar ese donativo y que no ocupe una butaca. Hablamos de que unas 500 localidades, por ejemplo, 300 abajo, 200 arriba, más o menos, las 300 abajo están ya prácticamente vendidas, queda la parte de arriba. Por lo tanto, es buen momento para aprovechar para no quedarse sin entrada. ADIVA, Asociación Diabetes Valladolid, ¿qué tal? ¿Cómo va la asociación? Porque hablamos de vez en cuando. Y ahora mismo, después de la pandemia, ¿cómo está? Pues nada, ya después de la pandemia hemos empezado ya todo tipo de actividades. Este año tenemos ya la carrera que va a ser para el mes de junio, la queremos adelantar con respecto al mes de noviembre, que suele ser todos los años, será en Valladolid y será en el mes de junio, que será una fecha con mejor tiempo. Pero vamos, ya también este año llevamos dos años con parada de campamentos, que dos años que del 2019 fueron los últimos, y este año se va a organizar un campamento en julio para niños de 7 a 12 años, y otro en agosto para adolescentes, por decirlo así, de 13 a 18. Ahora mismo, ¿cuántos diabéticos hay en Valladolid? Porque es un poco menos, está, se concentra todo el número del censo, ¿no? Pues más o menos el censo total de la población, hay que, pues calcular que entre un 10 y un 12% de la población padece de diabetes. Es verdad que la mayoría son diabetes tipo 2, pero de ese 10% de la población hay un 10% de diabetes que tienen diabetes tipo 1, que es el que afecta más a los niños y a los adolescentes. Hombre, si hablamos de 10%, de más de 300.000 personas, que es Valladolid y toda la zona, hablamos de... Sí, de las 30.000. 30.000 personas, 30.000 diabéticos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y en Medina también hay... No, y en Medina, si lo extrapolamos a Medina, si somos 21 habitantes, son más o menos unos 2.000 diabéticos en Medina. Y de esos 2.000, pues échale ahí un 10%, 8 o 10%, que hay con tipo 1. Y niños, aquí hay un colectivo de niños importantes que encima son bastante activos en cuanto al control de la diabetes, en cuanto a estar a la última, hay mucha gente que lleva bomba, quizás más, hay gente con más dispositivos, quizás que... En tanto por ciento que en otras zonas de la diabetes, ¿verdad? Que a los chavales aquí en el hospital no tenemos el servicio de endocrino porque no hay esa especialidad. Entonces, todos los niños que debutan les destina la diabetes al clínico, al hospital clínico. Ahí hay una pediatra que se llama Pilar Bahillo, que es muy competente y muy... Está muy bien involucrada con los pacientes pequeños y el colectivo de aquí estamos bastante involucrados, organizados. Por ejemplo, cuando tuvimos lo de la pandemia, sí que nos hicimos un grupo para todos nosotros porque hubo dificultades para traernos los insumos y los dispositivos, vamos, los desechables que nos hacían falta para el día a día. Y entre nosotros compartimos lo que teníamos cada uno y protección civil también nos ayudó porque en aquella pandemia, en aquellos meses, ni siquiera nos podíamos desplazar a Valladolid, ni podíamos ir al hospital a recogerlo, pero es verdad que, bueno, pues la unión hizo que todos a nadie le faltara su suministro y todos pudieran seguir el tratamiento con normalidad. Tere, Rubén, ¿por qué se pensó en la DIVA para la recaudación este año de la Cora? ¿Por qué? Bueno, pues se pensó, teníamos pensado, como ya hace dos años que no hacemos nada, había otro, esto de niños también. Adisme. Adisme, sí. Que, bueno, este año lo hemos hecho para lo que lo hemos hecho, que lo estáis diciendo, y al próximo año, si Dios quiere, lo haremos para ellos. Y, bueno, pues siempre hacemos algo para Medina, por Medina, y claro, pues somos de Medina, pero bueno, esto también es de Medina, aunque esté en Valladolid, va bien, y aquí tenemos un medinense. No, y estamos hablando de 10.000, de 10.000. Sí, sí, pues eso te digo. Nos encantaría poder decir, vamos a sacar dinero para repartir, para dar un poquito a cada asociación, pero bueno, al final no es así, entonces nos encantaría, pues eso, cada año en este caso. Sí, sí, hacer lo que haga. Hablo sin ser componente de la colaboración de esas amigas, pero bueno, algo que vas a hacer, porque os vamos a padrinar. Pero al final, a todas es imposible, entonces, ojalá, de verdad, de corazón, ojalá no hubieran existido las asociaciones, sería que no había enfermedades, pero por desgracia, pues tiene que existir para ayudar a toda esa gente que tiene cualquier enfermedad. Sí, hemos ayudado, y vamos ayudando todos los años, ¿verdad? Y cada año, pues toca una distinta. También ayudamos a un niño que era del horno, o sea, de la portelería, o sea, a un niño, a esto es, hemos ayudado, bueno, pues a todos los problemas, a nosotros, que hemos podido, que hay en Medina, y seguimos haciéndolos, si Dios quiere, y podemos seguir cantando. O sea, que vais a padronar, la coral va a padrinar a los neofósiles, ¿sí? A padrinar a los fósiles, sí, señor. Yo no sé en qué consiste, tampoco, o sea. Pues nada, no te, tú estás hablando de la coral, voces amigas, que te gusta, que te gustamos esas cosas, ¿no? Pues a nosotros, están los fósiles también, tenemos además en los fósiles algún amigo, o sea, algún componente de la coral, voces amigas, y entonces vamos a hacer, a padrinar a los fósiles, a que está bonito, a que sí. Oye, y en ese momento que, si un componente de los fósiles también es de la coral, ¿qué va a hacer? ¿Qué sería? ¿Dónde va? ¿En qué parte se va a poner? Yo creo que le partiremos a la mitad, partiremos a la mitad, nos está viendo por usted, y pues para un lado para los fósiles y otro lado para coral, voces amigas. Es decir, que sí, nos apañamos bien, no hay problema. Sí. Nos estamos apañando cuando vamos a ensayar, ¿verdad? Que también hemos ensayado ya con ellos para... Ahora llevan muchos meses de ensayo los que llevamos ya. Sí, sí. Porque los fósiles ensayan por una parte, porque primero habrá, se divide como quien dice, en tres secciones. Hará su actuación la coral, voces amigas, hará su actuación New Fósiles, y hará su actuación los dos conjuntos. Entonces, claro, ensayar nuestras canciones, la coral, voces amigas, las suyas, y luego también muchos días a la semana, que salimos a horas tardías, por ensayar todos juntos. Claro, eso es una cosa que lleva el trabajo. Porque con él hay que ensayar, con los que tocan también hay que ensayar, bueno, pues eso es un trabajo bonito. ¿Y dónde os juntáis tantos para ensayar? ¿Los 40 de la coral más los New Fósiles? ¿Dónde os juntáis? Vamos a... Estamos en el centro cívico de Isabel la Católica. Cuando vamos todos, cuando vamos por cuerdas, nosotros, la coral a ensayar, vamos donde vamos siempre, donde tenemos el... Pero cuando nos juntamos todos, vamos ahí a... Hoy, por ejemplo, cuando salga de aquí, te vas para ir allá por la noche, sí, que ya quedamos cuando la gente sale de trabajar, y ya podemos... Vamos al local de los fósiles. ¿Y cómo se lleva Verónica Castañeda, que es la directora, cómo se lleva compaginar fósiles con coral? ¿Cómo? Eso es un amor. Mira, yo... Bueno, o sea, eso es un amor. Esa Verónica es la persona que más... Es algo de verdad. Bueno, hay una de las canciones que me ha intervenido en mucha gente, y es la primera que decía, pues también, que cante tu padre. Va a cantar mi padre. Que cante también este, que cante el otro. O sea, es la persona que además, más se involucra, más se emociona, y la más profesional que he visto. O sea, porque la coral, o sea, la sigue de tal manera. El otro día, de verdad, y tengo que contar la anécdota, que luego la vamos a salir, que era que estaba en una corocón, cancionera, dirigiendo, tal. Y no sé qué la dijimos, y se vino a hablar con nosotros, y de repente la coral paró de cantar. O sea, es el alma mater. O sea, si no está Verónica, la coral no canta. No, no podríamos haber seguido, pero estamos a nuestro lado. Pero Verónica, o sea, es... Te voy a decir una cosa, tenemos un pequeño, que no voy a decir quién es, que dentro de nada nos dirige. Bueno, y pequeño que podemos ver cantar, ¿eh? Claro, eso, eso. O sea, aún el hijo de Verónica Castañeda, que... Bueno, es una joya, de verdad. Va a cantar una canción conmigo, y la verdad, que yo creo que se va a disfrutar. Yo me acuerdo de Verónica, que llevaba también la coral de Medina, y la coral de Arevalo al Tiempo. Sí, sigue igual. Sigue igual, ahí. Verónica, bueno, yo como todos los que estamos, lo decimos siempre, yo cuando la veo dirigir, y así con tantos, no la había visto. Porque, bueno, pues, que yo... Incluso una canción, la última canción que vamos a cantar todos juntos, ¿dónde es? ¿Cuál, cuál, cuál es esa? No, no, que no te lo voy a decir. Si es que no lo sé tampoco, ¿eh? La verdad que no. No, me refiero cuando vas a cantar por ahí, con gente, hemos estado en Isla Cristina, hemos estado, bueno, en muchos sitios, ya sabéis que hemos ido a Isla Cristina. Últimamente hemos estado en Isla Cristina. Pues a lo mejor la última la cantamos juntos, una que sabemos más o menos, bueno, pues ahora ensayamos un poco y tal. Pero ensayar con música, con estos, que tela marinera que el mozo, y el resto, yo la veo y le digo, madre mía, querida, digo, eso fue, eso trabajo, la encanta, pero cómo podrá, venga y escuchar. Y por aquí escucho mal, y por aquí, bueno, te digo que para mí también lo que le ha dicho. No quiero romper la noche, ¿no? Pero yo creo que una canción que puedes tocar conjuntamente, Los novillos, ¿no? Sí, anda, bueno, le conté a... ¿Los novillos? ¿Los novillos? Sí, sablo. El otro día no sé qué, le digo, bueno, lo que hemos pasado, Antolín, hombre, Los novillos. Sablo, veo una vez el reparto ya cerrado, que ya, con sus bis y todo, que yo creo que... Hombre, ya ves que estamos contentos todos y estamos deseando, por un lado, que llegue y que salga bien, porque la intención es buenísima de todos, todos ponemos lo que podemos para que esto salga estupendamente, esperemos que nos salga y que disfrute el personal que vaya y salgamos todos a gusto. O sea, Los niños fósiles, primer concierto ya, de estreno con el nombre, este lunes, día 2, a las 8 en el auditorio. La Coral, ¿qué actuación tenéis ahora mismo? ¿Alguna actuación tenéis pronto, después de este aniversario? Tenemos bodas. Bodas. Tenemos cuatro bodas, me parece, y luego, no sé, estamos pendientes de ir a... ¿a dónde? Es que no me acuerdo ahora ya. ¿Alguna actuación para repetir? A un sitio, ¿no? Muy lejano. A un sitio, bueno, español, pero un poco lejano, ¿no? Pues sí. Y a ver si podemos ir o no podemos ir, o cómo se hace, porque como estamos con esto, pues no queremos meternos en más hasta que no acabe. Yo recuerdo que tenéis dos CDs que habéis editado hace tiempo, uno era por mayo, precisamente, haciendo la evolución al aniversario. Sí, sí, sí. ¿Tienes solamente grabar algún otro CD o no? Pues de momento no. ¿Algún disco, alguna cosa? De momento no, pero nunca se sabe. También te voy a decir una cosa, o sea, que es bonito y todo, pero hay que tener tiempo, hay que tener... Ya mucho trabajo, yo creo, de grabar un disco. Sí, pero bueno, que más jóvenes hemos grabado un disco. Y entonces, pues... Y viajes, porque habéis recorrido media Europa, habéis estado en México, en Canadá, ¿eh? No habéis vuelto a salir de viaje. No habéis vuelto a salir de viaje, o sí. Hemos estado cantando en... ¿Dónde está el Papa? En el Vaticano. En Roma. En Roma, en el altar, o sea, muy bonito también, muy bien. Bueno, pues, para salir, sí queremos salir. O sea, ya acabando ya el aniversario, pues queremos pensar y salir a algún sitio. Lo que no sé es dónde podemos ir o dónde se podrá ir, porque a Tenerife es donde te decía que tenemos que ir. Ahí tenemos que ir. No sé si este año, al que viene o tal, pero tenemos que ir. Pero luego, cerca, pues te salen en cualquier momento. O sea, que todo eso te cuento. Y nosotros deseando de movernos. Adiba, ¿qué vais a hacer con la recaudación del festival? ¿Ya tenéis pensado en qué se va a invertir o no? Pues sí, porque la actividad yo creo más importante que hacemos durante el año, y que más está dos años parado, es el campamento de los niños. Entonces yo creo que la donación va a ir para becar a los niños, para que puedan costearse el campamento, que tiene un coste, evidentemente. Niños que son todos diabéticos. Todos, todos. Lo mejor del campamento, quizá, es esa convivencia que se hace entre todos ellos, porque cada uno vive en su casa, en su sitio, y no convive habitualmente, no convive con gente que tenga esta patología. Pero cuando es el campamento y todos se reúnen allí, y encima con actividades de ocio y actividades de tiempo libre, y talleres de educación diabetológica que se les da, pues la verdad es que los chicos todos los normalizan, y para nadie le importa sacar el boli, ponerse o pincharse la insulina, o hacerse una glucemia. Todos dijéramos que comparten la misma condición, y se normaliza todo, pues, bastante. ¿Qué edades tienen los niños? Los niños, los pequeños de 7 a 12 años, y el otro campamento mayor de 12 a 18, a 17, sin cumplir 18. Muchos de esos campistas, luego, acaban siendo los monitores del campamento, porque los monitores del campamento que van, la mayoría, por no decir todos, también tienen diabetes. Entonces, pues, de esos campistas nacen los futuros monitores. Me llama la atención unos creyos tan pequeños, ya que estén, pues, pinchándose en el dedo para la sangre. Pinchándose en su lina, ¿no? Sí, ya, pero no queda otra. ¿Qué más queda eso de pincharse? Bueno, inyectarse, inyectarse, ¿no? Bueno, inyectarse, pincharse, sí, pero es verdad, que desde que debutan el primer día, ya esto es así, para el resto. Entonces, pues, en el dedo y ponerse insulina es obligatorio, porque sin insulina no podemos vivir, y ellos tampoco. Pues, bueno, sí, 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 por supuesto. Que a mí me da pena que los niños tengan que pasar por todo eso, pero les hay que pasan todavía peor, o sea, peores cosas. Pero, por un lado, me alegra muchísimo que lo que vayamos a sacar, aunque no sea una gran cantidad, porque el precio es muy bajo. Para disfrute de los niños, eso me encanta. Sobre todo a mí, yo he vivido el último acampamento del 2019, lo que más me llena, por decirlo así, es lo que son capaces de adquirir en esos días de convivencia, porque es verdad que los chicos aprenden mucho, y se desenvuelven muy bien, y salen con otra noción, porque toda esta patología, es verdad que tiene mucha información, y si no estás educado, por decirlo así, pues te las trae, te las trae. Y que entre ellos también se conocen, y saben que tienen lo mismo, que tienen un vínculo exactamente. Que no soy yo solo quien lo tiene, o solo la lo tiene, tal y tal, y yo solo creo que les sube. Que se normaliza todo mucho. Entonces, yo sí que es verdad que a todos los niños que tienen diabetes de esa edad, les aconsejaría el acampamento sí o sí. De hecho, hay muchos padres, dijéramos que todavía el tratamiento, por ser los niños pequeños o no tan pequeños, todavía se lo hacen los padres, y cuando van al acampamento allí los padres no están. Entonces, los padres pasan a otro aspecto, no están, y a ellos se les enseña, y ellos vuelven enseñados. Y eso es bastante importante, la verdad es que sí. Y luego hay niños también que tienen una especie de tabú, o cierta, a esconderlo, y allí no se esconde nada, porque todos tenemos, nos consideramos personas normales que viven con esta condición, nada más. Y eso, la verdad es que el campamento yo creo que merece la pena. Y dos años sin poder hacerlo, pues la verdad es que duele. Duele porque hay niños que en el 2019 acabaron con 16, 17, que sin saberlo fue su último campamento. Ya este año ya no pueden ir. Los interesados, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues lo más fácil sería la página web, adivavallaolís.com Y ahí tienen toda la información de los campamentos, de las fechas, el de los niños es en Mallorca, el de los mayores es en Santander, uno es del 17 al 23 de julio, otro es en agosto. Ahí viene la ficha de inscripción, el formulario de contacto, y pues nada, el número de participantes que tenemos para el de niños es 45 personas, y el de adultos es hasta 60 participantes. Entonces, pues nada, ya te digo, van monitores y va una enfermera y intentamos que esos días, pues los niños cojan esa capacidad. Con eso sí es interesante. Rubén, ¿cómo vais vestidos los niños fósiles? A ver, vais de época, vais ahí más modernos. Pues ahí hemos tenido, ahí es buena pregunta, es buena pregunta, porque yo les fui pasando, digo, yo creo, digo, vamos a ver, digo yo, la verdad que, desde mi punto de vista, digo, un grupo de los años 80, 70, 90, digo, pues qué mejor, digo, que ir ambientado en la época. De momento no hemos decidido nada, o sea, que uno era con camisa, otro como en americana, otro... Entonces, de momento no hemos decidido nada, pero sí que yo mi planteamiento es ir un poquito uniformados como aquel entonces, como aquellos maravillosos años, porque realmente era cuando había música, ahora la música no es música, no me canso de decirlo, y ir ambientados, yo creo, en esa época. ¿Quiénes sois? A ver, pues mira, está José Antonio Martín Sanemeterio, ¿solista? Estaba allá, Josete, que hace a los dos bandos, Coral Voces Amigas y New Fósiles, esto y yo también, está Marimar, está Chuchi a los teclados, está Kiko, de musical Sueños, antiguamente al bajo, está Paco Lorenz, de Cine Coliseo a la batería, y está Javi también, que estaba antiguo componente de la orquesta Zabache, que está la guitarra, y por supuesto manda un mensaje muy especial, porque es el que más trabajo tiene el lunes, a Luis Miguel Paniagua, nuestro técnico de sonido, que va a tener ahí un... una trifulca, un jaleo, para poder montar todo el pobrecillo, que bueno, que todos le echamos una mano, pero la verdad que es el que más, el que más trabajo tiene ese día, y al que más yo creo que hay que reconocer las cosas, porque ese día ya hemos quedado a las nueve de la mañana, para estar en la auditoria a las diez de la mañana, ir montando a las doce, poder hacer unas pruebas de sonido, ya va hasta las ocho de la tarde que empezamos, pero bueno, para poder ir con tiempo, o sea, y lo mismo el Paniagua, vamos, y luego hay que recoger, lo que está claro, lo que está claro, que cuando hay un tipo de festival, o como este que vamos a ver el lunes, pues, la coral, vosotros, muchos ensayos, y luego todo el montaje, ¿no? no solamente esa hora y media que puede durar, que parece que no, esa hora y media llevó muchísimo trabajo anteriormente. Mucho trabajo. Y esta vez, porque cuando vamos nosotros solos, pues puede haber el pianista que toque, por ejemplo, o así, pero este año, pues con estos, porque ahora vas compaginar un teclista, vas compaginar otras siete, ocho personas con la coral, más otra canción, que va gente fuera parte que nos del grupo, a colaborar y a cantar. ¿Y esos quiénes son? Pues tenemos a Paula, la hija de Josete, tenemos a mi padre, tenemos a Marimar, que también, a Epani, nuestros técnicos han ido, que también va a colaborar en esa canción, entonces, bueno, pues hemos hecho ahí un poquito, yo creo que es una canción que ahora mismo, con lo que estamos viviendo, es una canción que pega bastante. Sí. Pega bastante. Ya sé cuál es. Resistiré. ¿De él? No, yo ya te puedo asegurar que la tengo una manía ya, con la Pony B. Sí, porque ya resistiré, porque la hemos escuchado demasiado. bueno, pero hay gente que no la ha escuchado. Ya, pero bueno, es una canción, que no voy a decir título, pero sí me arriesgo a decir que la han cantado los mejores cantantes del mundo. Del mundo entero. Bueno, pues entonces hablamos, por ejemplo, de Michael Jackson, por ejemplo. Sí, por ejemplo, es una canción que también está Michael Jackson. Y tenemos otra muy moderna, ¿verdad? Cindy Lauper. Que también la tenemos moderna, una muy moderna. Por supuesto, también tenemos moderna, por supuesto, van a comentar canciones como Pablo López, o otro tipo de canciones. Pero bueno, lo importante es ir a verlo, como decíamos, si quieren alguien, entradas una hora antes en taquilla o también en Cactus, en la calle Seguro Río Número 7. Y quien quiera también colaborar. Y la parte de abajo está ya prácticamente llena. Pero que aparte de eso, quien quiera colaborar, aunque no pueda ir, pues también puede ir. La fila cero. Tere, ¿cómo vais vestida la coral? Porque la coral, sí que tenéis más trajes, ¿no? Sí, sí, vamos a ir todo el mundo igual, o sea, todo el mundo igual, las mujeres igual y los hombres pues también con sus cosas. Como salimos otra vez, no voy a decir el color porque es un color serio, pero bueno, cuando vea... O sea, ¿es de estreno también? ¿Vas a estrenar ese...? No, no nos ha dado tiempo. Bueno, pero el serio es el traje. Luego ya la alegría la da la cara. La alegría la da la cara. El serio el traje, sí, luego las canciones y eso, pero bueno, hay personas que han entrado nuevas y claro, nosotros tenemos X trajes y X cosas y ellas pues no los tienen, entonces para que colaboren y disfruten, pues vamos con un color que casi todo el mundo le tiene. Pues poco a poco... Tú también le tienes puesto. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y de hecho el próximo lunes, día 2 de mayo, 8 de la tarde, en el Auditorio de Medina del Campo, Auditorio Emiliano Allende, va a tener lugar el concierto 28 aniversario de la coral. 28 años, ¿crees que hay correa para otros 28 más? ¿Ustedes o no? No, yo por lo menos 28 no. Bueno, ¿por qué no? A ver si llego a los 8. Vamos a ver, ¿por qué no, bonita? Porque son muchos, majos, ojalá, ojalá que quiera también interesarlo. Dar las gracias al ayuntamiento que ha facilitado mucho las cosas. Tengo aquí y que no pone ningún impedimento y siempre facilita las cosas. Antes de acabar, ah, vale, pues nada, que la donación ya sabemos de quién es, para quién es, o sea, para qué es, y no hace falta otra vez decirlo. La donación a las asociaciones, bueno, es la que hay para la que hay. Arriba. El agradecimiento, pues se lo digo, ayuntamiento, concejala de cultura Cristina, prensa, tienda Cazus, empleados auditorio, René y compañía. También, por supuesto, a la compañía de la Coral, junta directiva y directora. Ah, mira, me toca. Y eso es lo que, bueno, y a todo el público que vaya, pero hasta casa, también, que nos ha felicitado sacar cuáles, patrocinando toda esa cartelería, Onda Medina, la Bude Blanca, pero es que eso ya... Telemedina Canal 9, que nos ha patrocinado toda esa cartelería. Y eso lo ponen los carteles, o sea, que allí se ve. Pues sí. Y claro, y la televisión también, por supuesto, televisión, y la radio, que vamos ahí también a la radio, para que esto se sepa por todos los sitios. Aquí ya sabéis que es vuestra casa y la de todos. Y la de todos. Muchas gracias. Gracias, Rubén, gracias, Enrique. Tere, como presidenta, invita a nuestros espectadores que vayan el lunes. Sí, ¿Por qué tienen que ir el lunes? Ahí a ver el... Claro, claro, si lo estoy diciendo, que si no vais, os vais a perder algo bueno, porque aparte de eso, nos vamos a reír y a pasarlo bien. Exactamente. Aparte de cantar y eso, a movernos y a hacerlo bien. Así que, por favor, acudir, que va a ser para niños, para que disfruten, para que puedan hacer cosas que no deberían de hacer a esta edad, pero es lo que hay en Navidad. Así que, acompañarnos y disfrutáis y a la vez, pues colaboráis. Pues una buena cosa. Gracias y que sea un éxito. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias.